Un saludo cordial, día triste para Carlos Mesa y Fernando Camacho. Podrían perder 12 parlamentarios en el Congreso Boliviano. Hace unos días, 12 parlamentarios de la oposición golpista viajaron a Estados Unidos, para denunciar la supuesta persecución política que el gobierno de Luis Arce estuviera realizando. Sin embargo, el mencionado viaje, no tuvo la aprobación del Congreso Boliviano. El repudio y el rechazo a este viaje de los opositores golpistas se hizo generalizado, veamos algunos pronunciamientos. Habiendo recuperado la democracia que fue arrebatada por la dictadura de Yanina Áñez en noviembre del 2019, que ahora está en la cárcel, algunos ministros huyeron del país, todos sus ministros tienen que ir a la cárcel. Y los militares que apoyaron y cómplices ante el flagelo vivido por el golpe de estado perpetrado y por grupos radicales de la extrema derecha racista, sediciosos, organizaciones, organizaciones paramilitares y de la plogia del poder económico, arremetieron con todo contra de las autoridades electas democráticas elegidos, secuestrar autoridades, amedrentando a sus familias, quemaron casas, persiguieron dirigentes, quemaron a un lado y pala, que la bandera que representa no solo el suyo sin marca su originario, sino a todo el pueblo de Bolivia. Segundo, el gobierno de facto cometió muchos delitos que santificaron las leyes, que se tienen como ser la lesa humanidad, masaje y corrupción en plena pandemia, con sus ministros. Ahora la justicia los está haciendo pagar a esas autoridades que discriminaron a nuestros hermanos de Pollera y al pueblo boliviano en Sencata, Sacaba, Pedregal, Betanzos y Apacaní y otros con 36 muertos, 800 heridos, más de 1500 detenidos. Frente a toda esa tragedia que vivió el pueblo boliviano, hoy van a la OEA a pedir justicia y que sea liberado de de facto que ha traído tanto dolor al pueblo boliviano. Forman una comisión que van a la OEA pidiendo la libertad para Yaníñáñez y sus ministros y los militares que han sido cómplices. Es indignante esta actitud de estos parlamentarios que fueron a Estados Unidos, como se Centarrec, Richard Rivera, Henzi Montero, Erwin Bazar, Luisa Nayar, Marcelo Pedraza, Enrique Urquidy, Walter Eguez, Erika Chávez, María René Álvarez y Maris Mariel Maris. Es medio chistoso, medio ridículo, medio absurdo lo que han viajado los de la derecha, los parlamentarios de la comunidad ciudadana y otros no. Se nota que han ido a pedir apoyo para desestabilizar al país. Se nota que han ido a reunirse con Gonzalo Sánchez de la Pasada, Sánchez Bersalín, Maurillo, López y otros delincuentes que se han escapado del país. Para que sepa el mundo entero, aquí en Bolivia no ha habido persecución pública, ahora no hay. No es venganza, solamente está exigiendo la justicia. Donde se ha masacrado en 2019, a la gente humilde la han matado, la han perseguido a los dirigentes, a los periodistas y quieren defender a los delincuentes de la Yaníñez, donde le han hecho tantos daños, han hecho masacrar. Aquí el Camacho mismo ha violado muchos artículos. Artículo 124, sedición. Artículo 123, sedición. Artículo 124, atribuirse los derechos del pueblo. Artículo 126, conspiración. Artículo 128, atenta contra el presidente. Artículo 132, articulación de lectora criminal. Artículo 280, racismo, discriminación. Y muchos varios artículos han violado. Y piden el apoyo. Es medio absurdo, hermanos. Entonces, nosotros ya estamos en cuenta, hermanos, estamos en alerta y con consenso, hermanos, que está toda la población. Ya sabemos que ya está convocándose la derecha ahora para movilizar, para liberación de la Yaníñez y no persecución a la política. Es medio para renegar, hermanos, de la población boliviana. Nosotros exhortamos, hermanos, que estaremos al tanto. Algo trae esa reunión con el Almagro. Él ha sido parte del golpe de Estado en 2019, octubre y noviembre. Es el grupo de diputados que abandonaron funciones para irse a Estados Unidos. Y así es como lo escuchan. Abandonaron funciones. Y aquellos son diputados del Estado boliviano. Y su fuente laboral no es otra que el país, o sea, Bolivia. Al salir del país sin cumplir los protocolos correspondientes, sencillamente incurrieron en abandono de su fuente laboral injustificado. Y el reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 28, inciso H, indica expresamente que quienes se ausenten injustificadamente a sus funciones pierden el mandato. Y otro punto sobre el mismo tema es que estos señores no viajaron para hacer gestiones a favor del pueblo boliviano. No traerán vacunas ni convenios en beneficio del pueblo boliviano. Fueron y no lograron absolutamente nada beneficioso para el país. ¿Quién le financia el viaje? En su liquidación al cese de sus funciones, ¿qué no se le pague en estos días? Ya que en estos días no han cumplido ninguna de las atribuciones que están obligados o llamados. Espero que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome carta en el asunto y actúe conforme a rigor de la ley. El presidente de la Cámara de Diputados señaló oficialmente que el Congreso boliviano no aprobó en el Congreso el viaje a Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones. Parlamentarios, ha llegado una serie de preguntas, peticiones de informe yo diría de algunos diputados, de algunas bancadas, inclusive de algunas organizaciones sociales, preguntándonos de por qué nosotros habíamos autorizado ese viaje de ese grupo de colegas parlamentarios al exterior. Debo indicar a todo el pueblo boliviano y a todas las organizaciones y a todas las bancadas de que la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, no ha autorizado absolutamente ni un viaje hasta el momento al exterior. Esta semana estamos sí reuniéndonos con toda la directiva para tratar el asunto de un viaje que van a hacer los diputados supraestatales. Eso sí está en agenda, pero el viaje que hicieron no estuvo en la agenda. No tenemos una solicitud, no tenemos una invitación y por lo tanto vamos a dar ese informe a las bancadas y a las organizaciones sociales que nos están pidiendo de cómo ellos han viajado. ¿Qué procesos legales han saltado estos parlamentarios? Porque ustedes tienen un reglamento interno dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué procesos han generado estos parlamentarios? Bueno, primero que no hubo ninguna solicitud ante la presidencia para su consideración de este viaje. Segundo, no se tiene una invitación, no sabemos si han sido invitados desde el exterior para su viaje, no sabemos. Entonces, no tiene una autorización desde la directiva de la Cámara de Diputados. Al respecto, podemos señalar que el reglamento de ética de la Cámara de Diputados del Congreso Boliviano. Establece en su título segundo, el régimen disciplinario para los congresistas. En los que se detalla las faltas gravísimas y sus sanciones. Entre las muchas faltas gravísimas que se pudieron haber cometido por los diputados opositores que viajaron a Estados Unidos podemos mencionar el siguiente. El artículo 7 numeral 3 establece como falta gravísima. El abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajos continuos u 11 discontinuos en el año, conforme lo determine el artículo 157 de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados. Como se detalló por el presidente de la Cámara de Diputados el viaje de los opositores no estuvo aprobado por el Congreso, por consiguiente, su falta o, ausencia del Parlamento Boliviano es injustificada. La sanción para esta falta gravísima se encuentra en el artículo 10 del Reglamento de Ética. Que establece, la diputada o diputado que incurra en las faltas gravísimas señaladas en los numerales 1 al 6 del artículo 7 de este reglamento será sancionada o sancionado con la separación definitiva de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta sanción implica la pérdida de mandato. En consecuencia, lo que en derecho correspondería es su alejamiento definitivo del Congreso Boliviano. Muchas gracias. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo amigos. Manténganse informados. Gracias. Gracias.